Estaba viendo la novela de Jesús, de Red Record, y salió la Palabra en San Juan 3.5, Cuando Nicodemo va donde el Señor Jesús, vamos a leer el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Acá nuevamente, vemos la importancia del Espíritu Santo. Y Jesús, dos veces, hace mención de que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Primero en el versículo 3, si volvemos atrás, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y después ya en el 5, nos dice el Señor Jesús que es necesario nacer del agua. El bautismo de Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino del Señor Jesús para el arrepentimiento de los pecados. Entonces, primero, nosotros tenemos que bautizarnos, naciendo del agua, arrepentido de nuestros pecados, para dejar la vieja criatura y ser un nuevo hombre. Ahí, estamos hablando todavía en la carne, en el cuerpo. Y ahí dice, que necesitamos nacer también del Espíritu. De ahí, es donde viene nuevamente la mención y la necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque primero, los que no son nacidos del Espíritu, que no nacieron con el Espíritu Santo, a través del bautismo con el Espíritu Santo, no podrá ver el reino de Dios, como dice en el 3 y después en el 5, no puede entrar en el reino de Dios. Si no nacemos del agua y del Espíritu, no vamos a poder ver, porque no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Porque lo que es en el 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacemos todos de la carne de una mujer, mas es necesario, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Es necesario, para ver y entrar en el reino de Dios, recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Es, nuevamente, el Señor Jesús enfatiza, en la importancia de recibir el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, es la garantía de nuestra salvación. Es lo más importante, por lo que debemos entregar nuestras vidas a Él. Muchos han sido bautizados en las aguas, mas no todos han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y ahí, en otro tema, de cada uno, saber que es lo que está impidiendo esa entrega total, que está impidiendo que el Espíritu no descienda sobre nosotros. Porque, como dice la Escritura, Él nos da gratuitamente esa fuente o esa agua que crea ríos de agua viva en nuestro interior, que salta para vida eterna. El Espíritu Santo, y espero que esta palabra, así como a mí me habla, le hable a ustedes, la importancia de recibir el Espíritu Santo. la importancia de nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Espero que sean bendecidos a través de esta palabra en el nombre del Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!